Nuestro amigo Máximo vive en Tarma, Junín, y le encanta leer a José María Arguedas. Por eso escribió un cuento sobre nuestro escritor peruano. Conócelo en el siguiente reportaje. Mi nombre es Máximo Junio Luz de Miranda, vivo en Tarma desde hace 13 años. Mi papá es de Acobamba y mi mamá es de Tarma. En Tarma hay una gran variedad de cultura, como la danza que hemos visto hace un momento, el carnaval tarmeño. En Tarma hay muchos agricultores. Entonces, toda esta cultura me ha inspirado a la creación de mi cuento. Mi cuento trata sobre una pequeña campesina que se llega a embarazar de tarumanía, que significa arcoiris. Entonces, ella tuvo el poder de predecir las cosas, predecir lo que va a pasar. Y un día predice que va a haber una tempestad y ahí es donde muere, embarazada. De repente Luz Mila empezó a ver que de la tierra salía bastante agua como si fueran perlas. Oyó un aullido, se dio cuenta rápidamente que era el zorro malagüero. Entonces fue con su padre y su padre le dijo que si había oído al zorro malagüero. Y Luz Mila le respondió que sí. Este es el cuento, Tarma con Arguedas. Y en esta ciudad de la región Junín, Máximo encontró la inspiración para escribirlo. La fuente de mi inspiración fue la mujer campesina, la gran variedad de culturas que existe acá y diversas costumbres, tradiciones. Y me inspiré en José María Arguedas porque me gustó mucho leer sobre él, saber de él que convivió con los indios. Gracias a su cole Fe y Alegría 67 de Tarma, pudieron contagiarse el amor a la cultura igual que José María Arguedas. Nosotros ya habíamos analizado bien sobre este autor, sobre los campesinos, habíamos hecho videos, habíamos indagado por internet, habíamos hecho papelotes, exposiciones, y dejamos nuestro mensaje de qué se tratan las obras, qué buscaba José María Arguedas con estas obras. Nos capacitaron enfocado a lo que es la trascendencia literaria de este escritor. Todo ese bagaje de conocimientos lo he volcado aquí con los estudiantes. Yo acá en mi institución lo veo como si fuera mi segunda casa, a los profesores como si fueran mis padres, porque ellos me guían, me orientan en todo. Como en el Perú, a muchos políticos les importa poco promover la lectura entre nosotros, la chamba del colegio de Max es fundamental para que más chicos y chicas se dejen atrapar por la aventura de leer. Al momento de leer yo me imagino, imagino la escenificación, como si estuviera viviendo yo el cuento, como si fuera un personaje más de ese cuento o de esa obra. Leer Arguedas me ayudó mucho en este cuento, porque en el zorro de arriba, en el zorro de abajo, y en otros diversos libros que él cuenta, también narra lo ficticio, las costumbres, como las diversas culturas andinas lo ven, o tienen un punto de vista sobre lo ficticio, como la Pachamama, el Inti, y diversos dioses. Y es que muchos libros son puertas a mundos alucinantes de sueños y libertad. Me ayuda a enriquecer más mi léxico, me ayuda más también a comprender, a ver la vida de otra manera, vivir mi propio mundo y conocer los mundos de las demás personas.